continuamos señoras y señores vamos con cáncer continuamos amigas y amigos del signo de cáncer continuamos con cáncer si eres numerología 1 cáncer numerología 1 vas a tener una importante reunión vas a tener un encuentro con alguien especial 8 de copas aquí hay una persona que tiene malas intenciones contigo número 1 cáncer número 2 cáncer veo que vas a luchar por un derecho que te corresponde por naturaleza vas a luchar por un derecho que te corresponde por naturaleza alguien va a llegar a tu vida se va a convertir en un aliado en una aliada cáncer hay una persona que va a llegar a ti va a conectar contigo va a ser una persona especial alguien se va a ganar tu confianza se va a ganar tu cariño numerología 3 a usted la culpa la involucran lo involucran en algo que absolutamente no tiene nada que ver numerología 4 vas a confrontar con alguien vas a confrontar con una persona vas a lidiar con una persona alguien te incuria te difama dice algo de ti que no es comenta algo de ti que no le pertenece comenta algo de ti que no le corresponde alguien va a decir cosas que no son normales va a decir cosas que no son reales numerología 5 ten mucho cuidado porque aquí vas a llegar a alcanzar un importante nivel aquí vas a llegar a alcanzar un importante nivel pero por tu mala cabeza por tus malas acciones por tu irresponsabilidad de la noche a la mañana todo lo que construyes todo lo que haces todo lo que creas se te viene abajo numerología 6 vas a estudiar quieres ser alguien en la vida quieres tener un trabajo estable construir un proyecto de vida estable para ti comenzar unos estudios iniciar una carrera tú vas a dejar que cada quien viva su vida a su forma a su manera tú vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiera no te vas a meter en la vida de nadie a ti tú vas hacia adelante tú no sabes estás como que no ves no hablas y no escuchas entonces vas a tener mucho cuidado en no meterte en problemas numerología 7 te va a tocar viajar hay un viaje que viene para ti es un viaje sorpresa es un viaje sorpresa un viaje sorpresa que viene para ti numerología 8 alguien va a tratar de conectar contigo pero siento que esta persona no es sincera siento que esta persona no es honesta siento que esta persona oculta muchas cosas entonces te va a gustar te va a gustar esta persona el problema es que esta persona viene con malas intenciones entonces no me gusta no me gusta o sea siento que esta persona no es franca no es sincera contigo numerología 9 numerología 9 si tú eres buena hija eres buen hijo cuidado usted se encapricha con alguien que al final no le resuelve la vida alguien va a consumir tu juventud alguien se va a llevar tu tiempo de gloria amiga tú vas a tener una relación con alguien es como que no avanzas no prosperas no evolucionas no creces tu vida no mejora no asciendes hay como un atarazo eso se debe a esa situación espiritual de esa persona que no es la persona indicada en tu vida primer decanato del signo de cáncer seis de espadas cinco de espadas yo veo que tú vas a tener una cita importante a nivel legal vas a tener una cita importante a nivel legal hay una persona que su presencia te perturba te molesta quieres separarte no quieres ver esta persona te cae mal esta persona su vibra no te agrada ves que una persona que es oportunista una persona que tiene un pasado oscuro y esta persona aunque no lo creas el tarot no se equivoca su lado oscuro el tarot te está mostrando aquí su lado oscuro y lo malintencionada es esta persona es mala persona esta energía tienes que cuidarte veo que vas a disfrutar para llevar a tu familia a un lugar exótico un lugar maravilloso vas a salir maravillado espectacular alucinando de ese lugar segundo decanato te mudas recibes dinero bastos te va a tocar encenderle una vela blanca a tus ángeles de la luz a tu ángel de la guarda a un santo de tu devoción a un santo a quien tú le tienes fe porque necesitas una respuesta necesitas saldar deudas necesitas pagar compromisos necesitas pagar dinero no lo tienes en este momento veo hay otras personas del signo cáncer del segundo decanato que tienen un dinero estipulado para la compra de su casa estipulado para su vivienda para su hogar veo que vas a ver a través de las redes sociales algo que no te gusta algo que no te agrada por envidia o por celos de otra persona se está imitando está copiando tu trabajo está copiando tu trabajo veo que tercer decanato del signo de cáncer vas a visitar un psíquico o una psíquica para que te haga una consulta alguien te está poniendo velas o alguien te ha puesto velas vas a consultar un psíquico o una psíquica porque lo necesitas tú te vas a hacer una canalización una limpieza espiritual una purificación de tu aura tú te vas a liberar de la mala vibra alguien te dejó una mala vibra que alguien tiene una mala vibra que no cáncer el tarot no se equivoca cáncer esta persona te va a mostrar su lado oscuro y las malas las malas intenciones que vienen dentro de esa persona alguien tú te vas a reunir con unas personas en un campo deportivo en un lugar donde practican deporte hay una persona que está enferma y esta persona tú la vas a ver un poco quizás anoréxica o inquieta preocupado preocupada quieres darle el apoyo a esta persona en la salud no quiero espadas en la parte de la salud el ermitaño oros oros si bien es cierto que ha pasado situaciones muy duras muy difíciles esto no te achicopala esto no te adormece esto no te intranquiliza esto no te angustia esto no te atormenta porque tú vas a salir victorioso victoriosa de esta situación vas a salir libre de cualquier problema libre de cualquier dificultad libre de cualquier crisis libre de cualquier circunstancia y usted va a mejorar su vida en la parte de la salud esto tiene que ver con dolores de cabeza mala respiración un proceso respiratorio que te causa malestar en la parte económica alguien quiere buscar la manera la forma de asociarse contigo quizás te van a llamar aproximadamente antes de las 7 de la noche porque alguien quiere hablar contigo de negocios en la parte económica tú sientes que no ha sido ahorrativo ahorrativa y todo el dinero que tú tenías antes se te fumó como sal en el agua o como azúcar en el agua copas 8 de espadas 9 de copas 8 de oro tú sientes que tienes una gran responsabilidad económica contigo y con tu familia y tienes que hacer lo humanamente posible para generar ingresos en la parte laboral quieres que todo te salga perfecto tú quieres que todo te salga perfecto pero te acuestas tarde te acuestas tarde trabajando y tratando y tratando de hacer las cosas de lo mejor de la mejor manera y que rinda para el día siguiente espadas mientras el mundo sea mundo no va a dejar de ser mundo en tu trabajo reduce las dificultades para que puedas hacer un puedas hacer tu trabajo con mayor rapidez tecnológicamente estructúrate organízate planifícate para que puedas tener un mejor resultado espadas esto tiene que ver con mira quiero hacer algo diferente tengo una opción de trabajar en la mañana y una opción de trabajar en la tarde noche una opción de trabajar en la mañana una opción de trabajar en la noche en el amor en el amor oros espadas por fin tú sientes que como que tu pareja va a tomar un rumbo diferente has vivido momentos duros te ha afectado la situación económica te ha afectado la situación de tus hijos te ha afectado la situación de tus padres las deudas se te han acumulado y esto te atormenta demasiado o sea a veces no tienes cabeza para para pensar en tantas cosas entonces relájate ve con tu pareja con tu esposo con tu esposa a un lugar de distracción hazte un masaje terapéutico relájate escucha una música descansa y después que tú descanse mira el panorama del amor con mayor tranquilidad pero no puedes descuidar una cosa porque te preocupa una cosa entonces quizás a tu pareja le hace falta el calor que tú tienes y a tu pareja le falta el calor que tú tienes también entonces aquí la relación puede caer en una situación difícil por causa de incompatibilidad de caracteres o porque hay un descuido o que llega una tercera persona a propiciar esa ese vacío a llenar ese vacío que está en tu casa solteros solteros veo que tenga mucho cuidado con las invitaciones a lugares que no conoces veo que yo veo que a través de las redes sociales tú vas a empezar a emprender un negocio una empresa donde vas a empezar a comercializar y te digo vas a visitar un psíquico una psíquica porque necesitas tener una consulta alguien te tiene en un altar alguien te reza en un altar veo que alguien emocionalmente va a estar en tus brazos en cualquier momento de tu vida vas a lograr lo que tú quieres vas a tener una bendición económica esa bendición laboral va a llegar a tu mano créeme algo positivo tiene que cambiar tu vida vas a estar pendiente de unos papeles que están a punto de llegar cuídate de un problema de las articulaciones vas a tener una celebración importante vas a adquirir un boleto y vas a viajar con la familia vas a comprar artículos naturales para realizarte una limpieza espiritual alguien muy importante para ti desde el cielo te está cuidando tu familia te necesita dale más amor divorciado o divorciada te van a dar un cargo es un cargo que tú has esperado desde hace tiempo vas a alcanzar ese importante peldaño vas a recibir un dinero te van a dar un préstamo te van a otorgar un préstamo alguien te va a ayudar económicamente vas a arreglar unos papeles legales porque tienes pensado viajar va a llegar una buena noticia a tu casa vas a saltar una deuda vas a cumplir con un compromiso importante tú no estás destinado a ser una más del montón yo creo que ha llegado el momento de que tú te organizes ahorra ahorra dinero lo malo que tú hiciste en el pasado no vuelvas a repetirlo porque te va a causar problemas vas a tener revelaciones sueños premonitorios alguien vuelve del pasado a querer entorpecer tu paz y tu tranquilidad y te lo dice el tarot que no miente esta persona que va a llegar a tu vida te va a mostrar su lado oscuro es una persona malintencionada y no merece estar a tu lado ya regreso con leo señoras y señores te recuerdo únete a nuestro canal de youtube Hermes Ramírez H te invito dale la manito comparte el video quedan pocos días para que te unas a nuestro canal a nuestro taller de numerología y de tarot aquí tienes el teléfono nuestro taller de numerología y de tarot 31 de agosto 1 de septiembre 7 de agosto 8 de septiembre tú puedes ver este video hoy y lo vas a ver en una semana y en un mes y lo que yo te voy a decir aquí va a repercutir en tu vida ya regreso señoras y señores con leo gracias gracias gracias